La jornada electoral en Marbella dejó unos resultados muy similares a los del resto del territorio nacional. El triunfo del Partido Popular, el desplome de Podemos y Ciudadanos y la irrupción de la agrupación de electores se acabó la fiesta, fueron las notas más significativas si miramos el escrutinio de los resultados. Importante, la baja participación del 36,6% durante una jornada acondicionada, también porque se celebraba durante los días más fuertes de la Feria de Marbella. Eso sí, los que acudían a las urnas eran plenamente conscientes de la importancia de la cita. La democracia hay que participar siempre, y cada una de las votaciones, creo yo, si no, ¿qué sentido tiene esto? Bueno, yo creo que cada vez debe ser más importante las grandes comunidades. Yo creo en que debemos de reorganizarnos en todos los países, en una comunidad común, ¿no? Y entiendo que la Comunidad Europea debe de tomar cada vez más importancia. Pues es importante porque los ciudadanos tenemos esa obligación. Pero no es una obligación moral, para que cada uno exprese libremente su posición, su postura a ese respecto. Muy buenas. El balcón del ayuntamiento ya luce el pendón de nuestra ciudad. La colocación de esta reliquia histórica marca la jornada previa al Día Grande de Marbella. Un evento durante el que se han iniciado además las banderas y que ha estado amenizado por la banda municipal de música, que luego ha acompañado a los gigantes y cabezudos en el pasacalles por el casco antiguo. La feria no tiene edad. La feria vamos desde los más pequeños, los más jóvenes, los más mayores. Y así que súper contentos con esta feria que tenemos. Sabemos que hay cosas que mejorar. Para eso estamos aquí en este equipo de gobierno, para tomar nota, para seguir mejorándola año a año y que cada vez los vecinos disfruten más de nuestra feria. El torneo de pádel de Feillaz celebró su edición inaugural durante la mañana del sábado en el Polideportivo Municipal Francisco Norte. Una jornada de convivencia que sirvió para mostrar lo aprendido durante el curso en un entorno competitivo. Los partidos se disputaron a 20 minutos y se enfrentaron todos con todos en esta categoría. La primera vez que lo realizamos, por eso a lo mejor algún fallito puede suceder, pero seguramente el año que viene lo corregiremos. Lo hacemos solamente hoy, hoy día 8. Hemos empezado a las 9 de la mañana, pretendemos terminar sobre las 1 y media, 2 de la tarde con la entrega de trofeos y demás. Y participantes, pues creo que somos... hay tres categorías, masculina, femenina y mixto. Seis parejas por categoría, son 18 parejas. Extraña circunstancia la que vivimos ayer en Marbella con la celebración de una jornada electoral durante uno de los días más intensos de la Feria de San Bernabé. Se notó en la participación y dejó algunas imágenes curiosas. Día de votación, marcado por la normalidad, sin grandes incidentes y donde hubo quien madrugó bastante para dejarse los deberes hechos desde el principio. Los dirigentes políticos del municipio también madrugaron para ejercer su derecho al voto. Con un mensaje común, un llamamiento a los vecinos a acudir a las urnas, la presidenta del Partido Popular de Marbella, Ángeles Muñoz, y la portavoz socialista, Isabel Pérez, acudieron temprano a sus colegios electorales en La Azucarera, en San Pedro Alcántara y en el Colegio Valdeolletas, respectivamente. Conscientes de que estas elecciones se han celebrado en una jornada festiva, víspera de un puente y en plena feria, coincidían en señalar la importancia de unos comicios que marcarán la política europea de los próximos años y, en consecuencia, las decisiones y normativas que nos afectarán en el día a día. Es una de las administraciones que más influyen en política nacional y también en política autonómica y local. Muchísimas de las transposiciones a nivel de leyes, fondos europeos, política de agua, política energética, en pesca, en agricultura, en lo que tiene que ver de manera de negociar los intereses de nuestro país y de nuestras ciudades, se ven en Europa. De un ratito hoy va a depender los siguientes años, así que yo creo que son unas elecciones muy importantes, como todas las demás, y que desde Europa se deciden muchas cosas, que España va de la mano de Europa y hay que pensar en conciencia y con responsabilidad. Por ello recordaban que es esencial que la composición del nuevo Parlamento Europeo sea fruto de la mayor participación posible. Unas elecciones que además son especialmente significativas por la notable presencia de la comunidad extranjera en Marbella. ¿Y cuál fue el resultado de esta jornada electoral en nuestra ciudad? Bueno, pues vamos a repasarlo. En Marbella el Partido Popular ha sido el vencedor de las elecciones europeas. El PP se ha hecho con el 40% de los sufragios y eso representa 11 puntos y medio más que en las de 2019. Siguiendo la tendencia nacional, tras los populares, el Partido Socialista, que logra algo más del 26% de los votos y se deja por el camino casi 8 puntos. La tercera fuerza en Marbella es Vox, que ha incrementado sus resultados 4,46 puntos para lograr el 12,82% de las papeletas. Sin embargo, una de las notas más significativas es la irrupción de la agrupación de electores de Albise. Se acabó la fiesta, que logra el respaldo de 2.600 personas, es decir, algo más del 7,5% de los votos. Muy por debajo, sin alcanzar el 5% de los sufragios, quedan el resto de formaciones. Sumar Andalucía con el 2,7% y Podemos con el 1,94%, perdiendo casi 6 puntos respecto a 2019. Prácticamente testimonial es el resultado de PACMA, con un 0,84%, Ciudadanos, que solo consigue el 0,74% de los votos y se desploma 12 puntos para perder más de 6.000 votos. Y Junts, que reunió en Marbella a 236 sufragios. Como apuntábamos, otro de los aspectos destacados ha sido la baja participación y no era de extrañar al coincidir con el domingo de feria. Eso sí, encontramos a muchos ciudadanos comprometidos que encontraron tiempo para todo. Con absoluta normalidad y con ausencia de incidentes de relevancia, las elecciones europeas de este domingo han dejado en Marbella una participación que ha alcanzado el 36,60%. Algo más de 34.400 personas se han acercado a los colegios electorales a depositar su voto, una cifra que es 15 puntos inferior a los últimos comicios europeos celebrados en 2019, si bien es cierto que entonces la cita coincidía con la consulta para las municipales. Los que desde primera hora acudían a votar tenían muy claro la importancia de no dejar pasar esta convocatoria porque, como muchos de ellos afirmaban, hay tiempo para todo. Que hagan lo que sea, libertad de expresión, que digan lo que quieran, pero que al final sea quien decida sea el voto libremente en las urnas. Así no tendremos problemas nunca. Yo creo que esto debe estar por encima de todo lo demás. Es mi opinión, no sé. Que tenemos que, cada uno con sus ideas, por supuesto, tiene que luchar por esto, si no, no tendría sentido. La democracia, ¿no? Creo que es importante que los jóvenes también opinemos de nuestro futuro incierto. Ahora mismo está complicada la cosa. Hace control en países. Los gobiernos, pues, también de los países pueden estar un poquito más controlados. La política común, yo creo que es el futuro. El escrutinio arroja una cifra más, 235 votos en blanco en unas elecciones que, si se comparan con las de 2014, cuando también se celebraba solo al Parlamento Europeo, deja una participación muy similar, algo inferior, ya que entonces se quedó en el 35%. La feria de Marbella, las fiestas en honor a San Berrabea, nuestro patrón, está cargada de historia y esta mañana hemos vivido uno de esos momentos de gran calado. La colocación del pendón en el balcón del ayuntamiento por parte del concejal más joven de la corporación. Toda una tradición imprescindible en una jornada previa al 11 de junio. El balcón del ayuntamiento ya luce desde este lunes el pendón de la ciudad. La colocación de la reliquia histórica por parte del concejal más joven de la corporación municipal, Alejandro González, ha contado también con la izada de las banderas de la Unión Europea, Andalucía y España. Es un privilegio que se nos da al más joven de la corporación municipal y la verdad que es un orgullo poder portar hoy sacar al balcón este pendón del ayuntamiento que tiene muchísimos años de historia, más de 350 años de historia. Pues un orgullo para mí como vecino de Marbella poder sacarlo hoy aquí el balcón y mañana poder procesionarlo en nuestro día grande de la ciudad, en este día de San Bernabé. El acto ha estado amenizado por la banda municipal de música que ha acompañado además al pasacalles de gigantes y cabezudos por el casco antiguo. Es una tradicional y emotiva jornada previa al día grande de nuestra ciudad que tendrá lugar este martes 11 de junio con la misa y la procesión del patrón San Bernabé por las calles del centro. Deseando que llegue el día de mañana, que aprovechen todos los vecinos para disfrutar de nuestra procesión, de nuestro patrón, animarle a que vengan tanto a la procesión como a nuestra feria, nuestro último día de feria que viviremos mañana. La programación de este lunes se completará con la actuación de las academias de baile en el arroyo de la represa durante toda la tarde y la fiesta infantil en el auditorio del recinto ferial de noche. Después de casi 10 años sin albergar festejos taurinos y coincidiendo con el 60 aniversario de su inauguración en 1964, la Plaza de Toros de Marbella volvió a acoger una corrida de toros. Cartel de lujo este sábado con José María Manzanares, Roca Rey y Talavante que sustituyó a Morante de la Puebla tras anunciar la interrupción de la temporada por enfermedad. Fue una tarde de triunfos con siete orejas y un rabo que abrieron la puerta grande para los tres diestros que salieron a hombros. Euforia y los tendidos que registraron más de las tres cuartas partes de público. Yo me siento súper orgullosa y contenta y feliz que nuestra plaza real, esta reapertura sea con esta cantidad de gente que está lleno, pero vamos yo creo que un 70-80% de todas las entradas vendidas. Eso es lo que en el fondo queríamos un poco nosotros que volviera a los 60 años pues también hacer el mejor cartel que se pudiera hacer como figuras del toreo. Se le ha devuelto el verdadero esplendor y la vida a esta zona, que necesitaba esta vida de felicidad y de que este templo del toreo se llenara de arte. Después de tanto tiempo que haya una regeneración para nosotros, para el mundo del toro e incluso para la ciudad es una gran noticia. Un cartel muy rematado con grandes figuras que están en un momento muy bueno y una correa de toros a priori que debe de embestir y yo creo que va a salir todo muy bien. Sin duda hemos tenido un fin de semana de feria marcado por la música en vivo. El viernes el auditorio del recinto de noche se llenaba para recordar los temas más conocidos de Gabinete Caligari y de su solista Jaime Urrutia, que repasó muchos de los títulos ya convertidos en himnos. Esa misma noche estaba prevista la actuación de La Frontera, el grupo heredero del country rock, aunque la lluvia, que apenas cayó durante 10 minutos, obligó a suspenderla. Eran dos de los invitados del Bernafest que abrieron otras bandas como Marionetas de Ficción y Varnies and Angels, pertenecientes a la mesa pop de música que aglutina a grupos de Marbella, Estepona, Fuengirola y Benal Madena. Ya el sábado era el día elegido por la delegación para celebrar la noche joven que dio cabida a DJ Demorrule, a DJ Barce, a Michael de la Calle y al cantante Julio Benavente. A veces hay épocas, a veces están más arriba, a veces están más abajo, pero bueno, yo sé que cuento con el cariño de un público de hace muchos años, es que llevo 40 años en esto. Yo creo que la música rejuvenece y estar siempre componiendo y tener ilusión por hacer un disco nuevo también rejuvenece y pienso que estoy así por eso, la verdad, también voy al gimnasio. Hemos trabajado una programación concreta para el día de hoy para los jóvenes, para que puedan disfrutar de uno de los eventos musicales más punteros de España, tenerlo aquí en Marbella, en nuestra feria, la verdad que es un orgullo, sobre todo ver a tanta gente joven recibir este día tan especial de la feria. Quiero que sea algo muy divertido, como hay gente de todas las edades y va a ser un evento muy guay, mezclas rápidas, que la gente cante, que baile, que se divierta y que disfrutamos todos. La verdad que tampoco es que haya preparado un set como tal, yo soy muy de improvisar, según vea la pista, vea el público, pero ellos ha sido entrar y con una energía increíble que a mí también me ha transmitido mucho y me ha hecho decir, vamos pa'lante, y al final, oye, encantadísimo, la gente brutal. Yo al final hago lo que me sale, pero por así decirlo, pop, urbano, más o menos. Yo hago lo que me sale en el estudio, pero pop urbano, podría decir. La plaza de la iglesia fue el escenario de uno de los eventos más entrañables y con más arraigo en la Feria de Marbella. Se trata del certamen de las Academias de Baile, en el que participaron 13 escuelas. Cristina Ropero, Gema Piña, Sandra Vázquez, Alba Urbano, Alba Donoso, Eli García, Solera de Jerez, Silvia Sazadi, Melania Leiva, Rocío Guerrero, Karina Parra, Maribel Urbano y Paquita Jesús. Durante casi dos horas, más de 100 niñas barrollés mostraron en público lo aprendido durante todo el año para disfrute de los familiares y de los amigos presentes. ¡Gracias! Cada año el programa de Feria incluye una serie de competiciones deportivas. Este año, como novedad, se incorporaba el pádel. El sábado tuvo lugar el torneo de Feria, que además servía de final de curso y para demostrar todo lo que se ha aprendido durante los últimos meses. El primer torneo de pádel de Feria reunió a 18 parejas en las pistas del Polideportivo Francisco Norte. La edición inaugural de esta competición estuvo dedicada exclusivamente a los alumnos de la Escuela Deportiva Municipal de Padel. Una jornada de convivencia, efectivamente, donde nos podamos reunir todos, echar una mañana, competir, porque al final no dejamos de competir entre nosotros. Y, bueno, un complemento como a lo que llevamos trabajando durante todo el año y que nos sirva como aliciente final para esa última competición, ese último momento, o de los últimos momentos de la temporada. Durante toda la mañana del sábado, los participantes disputaron partidos a 20 minutos en cuadros que enfrentaron a todos contra todos de las tres categorías. Masculina, femenina y mixta. La Escuela Municipal funciona como un tiro, va muy bien. Los grupos siempre están llenos, siempre tengo muchas personas interesadas intentando entrar. Es decir, significa que la demanda es grande. No en vano, la Escuela Municipal de Padel cuenta con siete grupos de adultos con diez alumnos cada uno. Hace más de 30 años que el Club Petanca Marbella organiza un torneo en torno a las fiestas en honor de San Bernabé. Una tradición que este año tuvo lugar este domingo. 78 jugadores de distintas partes de la provincia se reunieron en las pistas que la entidad tiene en Río Huelo, donde se vivió una jornada bastante agradable con representación de clubes de toda la provincia. Un cuadrante que hacemos, donde la gente juega dos partidas. Si ganan dos partidas, siguen a concurso y si pierden van a otro concurso de consolación que ya amamos. Y ya luego, pues eliminación directa hasta el ganador final. También el Club de Frontenis organizó con motivo de la Feria de San Bernabé su torneo ya con categoría de Open Nacional. Se desarrolló tanto en la pista de Marbella como en la de San Pedro y con éxito de convocatoria. El Club Frontenis Marbella se fundó en 1997 y siempre ha sido fiel a su cita con el torneo de feria. Hace unos diez años subió su categoría a Open de Marbella, fiestas de San Bernabé de Frontenis Preolímpico, convirtiéndose en una cita ineludible no solo en la escena andaluza, sino en la nacional. Este año tenemos una participación muy buena porque han venido en total, pues vienen dos parejas de Valencia, vienen cuatro parejas de Madrid, otra pareja de Valladolid y de los distintos puntos de Andalucía vienen también. Parece que es un muy buen torneo. Los participantes se dividieron en cuatro grupos de cuatro parejas con partidos disputados tanto en el frontón del Palacio de Deportes Selena Benítez en San Pedro Alcántara como en el del Polideportivo Municipal Paco Cantos. Como ya tenemos los dos frontones con 30 metros, hemos dividido la fase de grupo en los dos frontones. El grupo A y C juegan aquí en Marbella y el B y D juegan en San Pedro y luego ya aquí esta tarde a partir de las cuatro jugamos toda la fase final y se termina hoy. El formato del torneo aseguró varios encuentros a todos los participantes. Juegan partidos todos contra todos, los dos primeros de cada grupo pasan a los cuartos de final, luego ya semifinal y final y luego los cuatro terceros juegan un cuadro de consolación con semifinal y final. El martes día del patrón llegará a la provincia con cielos con poca nubosidad, aumentando eso sí a nubosos durante la mañana sin descartar chubascos débiles más probables en el interior. Las temperaturas en descenso con máximas de 23 grados en ronda, 26 en Antequera y 27 en Málaga capital. En Marbella va a ser un día con nubosidad de evolución y termómetros que oscilarán entre los 17 grados de mínima y los 28 de máxima. Los vientos serán de componente oeste más intensos en el litoral. Ya el miércoles tendremos un panorama muy parecido con nubes, chubascos en las sierras y máximas de hasta 28 grados. Hasta aquí las noticias de este lunes 10 de junio. Que pasen una feliz noche y mañana un fantástico día del patrón San Bernabé. Hasta el miércoles. ¡Gracias!